Allí en el norte de mi Perú, en un pueblito de Chiquiata, Allí nació un niño barando, que le llamaron el grano hispando, Allí nació un niño barando, que le llamaron el grano hispando, De demo el niño perdió a sus padres, asesinados por un mal niño, Y la justicia por el dinero, ocultaron al asesino, Y la justicia por el dinero, ocultaron al asesino, Desde entonces hubo discordia, no respetaba ni al fin de daño, Asaltaba casas hacienda, para darle a los hombres, Asaltaba casas hacienda, para darle a los hombres, Y la justicia por el dinero, que le llamaron el grano hispando, Y vino un día muy especial, de casa en casa iba a dejar, con su caballo color limón, que le entonaba esta canción. Sé que voy a morir y me van a matar, la plata que le dejo se van a aprovechar. Sé que voy a morir y me van a matar, la plata que le dejo se van a aprovechar. Gracias por ver el video. La plata que le dejo se van a aprovechar, sé que voy a morir y me van a matar, la plata que le dejo se van a aprovechar. Ay, ay, ay.